Alrededor de 30 médicos, enfermeras y personal administrativo de la maternidad Esperanza López Mateos realizaron una protesta por la falta del pago de salarios desde el mes de octubre y cerraron por espacio de una hora la avenida Constituyentes al cruce con la calle Manzano. El adeudo incluye a 85 trabajadores que no tienen base laboral, quienes desde las 14.30 horas cerraron el tráfico, lo que generó momentos de tensión con unidades del transporte público que insistían en cruzar. Francisco Campos Rivas, responsable de Servicios Generales de la Maternidad Esperanza López Mateos, dijo que la protesta se hizo en forma espontánea ante la desesperación de no recibir sus salarios. Somos personales eventuales, no tenemos un contrato, no tenemos una prestación, no tenemos prestaciones de ley, no tenemos nada. Solamente venimos, trabajamos. Yo, como le comento, tengo 10 años y no tengo nada. Hay personal que tiene un año y ya tiene algún contrato, entonces no sé cómo se manejan o cómo se está manejando esta situación. Estamos hablando de enfermeras. Enfermeras, médicos, camilleros, intendencia, todo el personal en general. Campos Rivas aclaró que la protesta del personal eventual no afectó los servicios médicos de la maternidad. La atención a la gente, lo que es el servicio de urgencia, se sigue trabajando, no se ha dejado de dar. El día de hoy, de hecho no se había afectado nada, a partir del día de hoy lo comenzamos a hacer. Vamos a ver si vamos a hacer algún cierre de algún área o no sé, pero estamos por ver. Por lo pronto el cierre de aquí de la calle para que se llegue a una negociación. De no tener una respuesta positiva a la exigencia de que se cumpla con el pago de salarios equivalentes a cinco quincenas, los trabajadores médicos y de apoyo de la maternidad advierten que podrían realizar paros de actividades. Señal informativa, Ignacio Pérez Vega.